Mi nombre es Lucia Moreno, soy mexicana. Acabo de terminar el marketing de posgrado de marketing digital y community manager aquí en IEVS. Me gustó mucho la forma en cómo estaban las materias establecidas. Chequé con algunas opciones y vi la cantidad de alumnos que estaban y cómo eran los maestros que tenían. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento. Fue verdaderamente una de las mejores experiencias que he tenido en educación en línea. Me encanta. Si es un poquito, no es tan sencillo, hay que echarle ganas y darle un poquito del tiempo al material. Pero la verdad es que es práctica. O sea, todo lo puedes sacar y ponerlo a practicar, ya sea en el trabajo o en algún proyecto personal. Pero todo lo que has aprendido en verdad es así. O sea, vas y lo pones directamente a practicar. Entonces me ha encantado mucho que todo lo que he aprendido lo he puesto en marcha y lo puedes poner al mismo tiempo. O sea, te puedes ir desarrollándolo conforme vas viendo las materias. Puedes o no, pero la verdad es que sobre todo la segunda parte del posgrado yo lo empecé a ver semana tras semana. Y conforme lo veía lo iba poniendo en práctica y perfecto. Yo ahorita me siento muy satisfecha con lo que he hecho. ¿Qué destaco? Bueno, la verdad es que toda la estructura del programa está súper bien hecha. O sea, es A, B, C. O sea, uno, dos, tres. Y qué destaco? Que tal cual te lo explican, tal cual lo puedes poner en práctica. La estudias y te dan todas las opciones, te dan las ligas a donde tú puedes seguir estudiando más de lo que mismo que estás viendo en ese momento. ¿Y qué me llevo? Bueno, que antes de que yo empecé al posgrado no había redes digitales en mi empresa. Y terminar con 70 mensajes a la semana para contestar en redes sociales, en mis redes, es más que un orgullo. O sea, la verdad, destaco que todo lo que aprendí lo pude poner en práctica, paso con paso, tal cual. Y sé que hay una parte que me falta todavía poner en práctica, pero que cuando lo oyes y lo ves, o cuando va a una agencia a quererte vender, puedes hablar y decir, espérame, ¿y dónde está esto? ¿Falta esto? O sea, se me hizo bien completo y que aprendí en 10 meses muchísimo y que ha ayudado muchísimo a la empresa. Gracias.